El Ministerio de Seguridad de la Provincia El Ministerio de Seguridad de la Provincia Para nosotros es muy importante tu tiempo valioso y tu experiencia desarrollada en Brasil justamente sobre el tema del fútbol un tema muy vigente aquí en la Argentina y yo diría en el mundo por este mundial que comienza y que los va a tener de anfitriones. Has estado trabajando mucho en este tema del fútbol, fundamentalmente de las hinchadas, los torcedores brasileros. Me gustaría que me comentes qué es lo que estás viendo en Brasil y qué ves de Argentina, sobre todo de sus hinchadas, sus torcidas. Para mí es un honor muy grande estar acá hoy, en esta hermosa ciudad, de buena comida, de buena gente, especialmente hablando un poquito de derecho deportivo, del fenómeno de la violencia en las canchas. Yo estudié en España, un máster en derecho deportivo, donde escribí sobre las causas, las soluciones de la violencia en los escenarios deportivos de Sudamérica. Entonces, yo intenté hacer un high-wax de lo que hay de violencia para después buscar las soluciones. Y es interesante perceber que el fenómeno de la violencia en Sudamérica, en que hay cosas muy similares en los 10 países de la Comebol. Claro, hay especialidades, peculiaridades, pero son muy iguales. En Brasil, tenemos la hinchada organizada, que llamamos la torcida organizada, que es un fenómeno desde la década de 60, 70. Son asociaciones formales que se juntan para mirar fútbol, para torcer, como llamamos en Brasil. Acá en Argentina y en otros países de Sudamérica, hay el fenómeno de las barra bravas, que son organizaciones no formales, en la mayoría de los casos, pero muy violentas también. Y el fenómeno de la violencia para poder ser combatido pasa necesariamente por múltiples factores. La violencia en el fútbol no es solo en Sudamérica. Tenemos Inglaterra, Alemania, Europa como todo, y en otras partes del mundo. Pero los europeos tienen hecho muchas cosas para quitar la violencia. Y nosotros acá aún estamos muy lejos de ellos. Por ejemplo, en España hay una unidad policial especializada en combate de violencia y eventos masivos. Son personas que entrenan solamente para esto. En cuanto acá en Sudamérica, las policías son entrenadas para combate de criminalidad y para ellos, las policías que entrenan para combate de criminalidad, todos los índios son criminosos. En cuanto muchos no son criminosos. Y tienen los derechos de ser tratados como un ciudadano, un consumidor. Es muy importante tener este punto de referencia. Que los hinchas son, acima de todo, consumidores del evento deportivo. Son las personas que pagan el evento. Compran los billetes, la TV, los productos. Entonces, tenemos que trabajar en dos frentes. Los criminosos, puniciones. Los consumidores, respeto. Este camino, yo creo, es el camino adoptado en España, Inglaterra y otros países. Y creo que es un camino bueno para nosotros de Sudamérica también. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con tu visión. La verdad que a nosotros, este fenómeno dual, diría, de la violencia en el fútbol, por un lado, aquello que tiene que ver con el fenómeno, yo diría, de la pasión volcada, a veces excesivamente, la forma en que muchos hinchas exteriorizan y se vuelcan en el campo de juego, en las distintas tribunas. Eso por un lado. Por otro lado, las organizaciones que particularmente en Argentina tienen fuertes vinculaciones con el crimen organizado. Y eso es un fenómeno casi exclusivo de Argentina. Yo inclusive, y esto era algo que me interesaría, que vos me digas cómo lo están viendo en Brasil, porque yo ni siquiera veo en Brasil una situación de tanta vinculación con el crimen organizado como en la Argentina, de las barras de los clubes. No sé cómo, si ustedes tienen identificado este problema en algunos clubes en Brasil, pero aquí está presente, no sólo en los principales clubes de la liga más importante, del campeonato local, sino que está presente en clubes de ligas muy inferiores, e incluso clubes que disputan competencias amateur. Y es un verdadero problema. Hay vinculación con dirigencia deportiva, hay vinculación con algunos sectores de dirigentes políticos, y esto representa un entramado bastante complejo. En Brasil no tenemos, hay sí, puntualmente algunas situaciones en que los hinchas tienen ligación con el crimen organizado, pero no es este el problema. No está generalizado. En Brasil el gran problema son personas, algunas, no son muchas, pero que hacen mal, y que van para las canchas para pelear. Y por el fenómeno de los hooligans ingleses. Como esto. Hoy en Brasil estamos en una situación muy delicada, porque hay mucha frustración con la corrupción, con los hechos del gobierno. Entonces, las personas que están frustradas van para los estadios para extravasar la frustración. Esta es una causa de la violencia. Los hooligans en Inglaterra, cuando en el momento de mayor violencia de la historia del país, la causa principal fue la frustración de los jóvenes. En Brasil tenemos algo parecido. Pero en Brasil creo que tenemos otros problemas. Algunos, como Argentina, que son problemas sociales, la desigualdad social, es una causa de violencia, solo en las canchas, pero en la sociedad como todo. En Brasil tenemos, además del problema de la divergencia social, económica, tenemos la falta de educación en las escuelas. Porque no se trabaja la cuestión de la violencia en las escuelas, para los niños. En España, por ejemplo, hacen estudios con los niños, para que los niños, una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, puedan estar allí, en la escuela, con la camiseta de su club, para que el profesor, de forma didática, enseñe para los niños que las camisetas son diferentes, que los colores son diferentes, pero son amigos. Y el resultado de esto es que los niños, que son los índios del futuro, aprenden a hacer el fútbol, a hacer la hinchada, con alegría y con amistad. Y más, acaban enseñando a sus padres a no hacer violencia, a no pelear con otras personas que son de otros equipos. Esto es muy importante, que possamos construir los niños y los índios del futuro. Los índios que ya están hinchando, ya son violentos, tenemos que hacer algo más rápido, algo más, una punición más severa, porque la impunidad es un problema muy grande, porque si tengo personas que hacen violencia, que están con ligación con el crimen organizado, y los clubes no pueden hacer nada porque hay una ligación, un comprometimiento, no un criminal, pero desportivo, es importante que el Estado, que el gobierno, que la policía, que el Poder Judiciario, pueda hacer algo. La expresión de la violencia no es otra cosa que la exteriorización de la violencia que está contenida en la sociedad y que hoy lamentablemente la vemos en muchos hechos cotidianos. cuando vemos públicos de 20, 30, 40 mil personas en un estadio, lógicamente uno tiene que pensar en extremar las medidas de cuidado por lo que esto implica, pero más allá del evento en sí, lo que decía de la exteriorización de la violencia que existe en la sociedad nos lleva a trabajar profundamente cuáles son las vinculaciones que existen con redes delictivas, con organizaciones criminales que se esconden detrás de las barras y esto es un fenómeno muy particular, muy particular de la Argentina y de nuestra región que a nosotros nos interesa particularmente por lo que implica en otros términos de la sociedad más allá del evento deportivo. El deporte es un tema de gran importancia no solo para los profesionales, pero también para las actividades lúdicas, porque es posible con el deporte solucionar problemas como violencia, adicción, mejorar la autoestima de las personas. Entonces, el deporte es una actividad que puede traer algo de profesional, sí, para los deportistas, para la prensa, para los profesionales, pero también tiene una función social muy grande que es de permitir que todas las personas puedan tener acceso a la actividad física, con salud, con menos violencia, entre otras cosas muy importantes para la sociedad. Con respecto a esa visión particular de la punición de hechos, yo noto que hay una excesiva tolerancia en todo lo que es espectáculo futbolístico a lo que pasa dentro de una cancha. pareciera que es un lugar donde está absolutamente permitido prácticamente todo, desde el insulto descarnado hasta el arrojamiento de cualquier elemento contundente, a pelearme con el que tengo al lado porque diciendo su opinión sobre el juego. Y en esto me parece que las experiencias internacionales donde han bajado esos niveles de tolerancia no sólo con un trabajo punitivo sino un trabajo de control y de prevención en donde tiene muchísima influencia la infraestructura de un estadio para poder trabajar porque cuando tenemos tribunas como las que existen en Argentina y también si bien ahora para el mundial han mejorado mucho la infraestructura en Brasil pero siguen existiendo tribunas en los estadios en algunos estadios donde la gente es un verdadero conglomerado humano que hace muy difícil el trabajo preventivo pero me parece que es fundamental bajar esos niveles de tolerancia empezar a trabajar fuertemente y ahí hay que pensar en puniciones inmediatamente relacionadas con los eventos la restricción de ingresos la prohibición por mucho tiempo hablábamos hace poco con Chris Wolley que fue una de las personas que más tuvo que ver con el proceso de transformación del fútbol inglés y él nos decía que la restricción mínima por un hecho sucedido en un estadio en Inglaterra es de tres años es decir que lo mínimo que uno queda excluido de poder asistir a un evento si cometió algún hecho de los considerados graves es por tres años a mí me parece que esto es importante en España la gente de la unidad de intervención que mencionabas recién me decía que hay multas de hasta mil dos mil euros por insultos por insultos graves acá es casi impensable es decir que uno le fije una multa de tanto valor por insultar pero me parece que tiene que ver esto de empezar a entender que uno no puede hacer cualquier cosa mucho menos cuanto más gente hay cuando uno es parte de un evento cuanto más masivo es ese evento más conciencia de las limitaciones que uno tiene porque tiene que compartir espacios muy reducidos con muchísima más gente entonces esto hace que naturalmente uno tenga que restringir muchas cosas es como cuando uno dice ¿por qué no puedo fumar? y no, no puedo fumar en un lugar cerrado no puedo fumar en un lugar donde hay mucha gente no puedo fumar en un lugar donde hay niños bueno hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a entender fuertemente que en un lugar donde hay muchísima asistencia de gente no puede realizarse porque si no se pone en riesgo que tenga punición rápida y efectiva porque yo creo y es así en España e Inglaterra si hay un hecho grave la punición es real en cuanto en Brasil por ejemplo las puniciones son muy demoradas cuando hay puniciones acá es muy grave no solo que demora mucho tiempo sino que hay de alguna manera por la saturación misma del trabajo en los tribunales hay como un entendimiento de que estas son cuestiones menores que no tienen importancia y en realidad si uno lo compara con hechos más graves obviamente con un homicidio con una violación son hechos menores pero la única forma de trabajar la reducción de la violencia en espectáculos masivos es atendiendo esas puniciones de los hechos menores porque si no solamente terminamos actuando cuando hay hechos muy graves y cuando ya hay muertos en un espectáculo estamos llegando tarde entonces lo preventivo es la punición de los hechos menores y digo no solo con las penas tradicionales sino este tipo de pena la de restricción de ingresos el no poder participar de una institución deportiva el estar vedado de participar de cualquier tipo de evento masivo Inglaterra por ejemplo cuando aplicaba las restricciones les retenía los pasaportes a los hooligans para que no pudieran ir a eventos internacionales donde participaba Inglaterra para que no pudieran generar esa situación hoy por ejemplo que estamos con el mundial en Brasil estamos con esta discusión de las restricciones de las hinchadas argentinas que pueden llegar a asistir al mundial y no tenemos una legislación que taxativamente impida que puedan salir del país cuando la selección participa de un evento internacional estas son cosas importantes y digo me parece que en esto podríamos avanzar bastante en esta región es una preocupación muy grande porque los hechos violentos son reales todas las semanas todas las rondas las fechas tenemos hechos violentos en Brasil un índio arremessó un sanitario y un índio murió porque el sanitario cayó en su cabeza hoy están todos muy preocupados con lo que se va a pasar con lo hincha que arremessó el sanitario pero como usted dijo hay hechos más pequeños y que tienen que ser combatidos también porque normalmente los que hacen los hechos grandes ya hicieron hechos pequeños y que si se trabaja con la prevención la punición para los hechos pequeños los grandes no acontece esto es muy importante y la cuestión de la infraestructura en Inglaterra se cambió todo cuando se cambió la infraestructura cuando empezó la primera la infraestructura fue cambiada infraestructura de buenísima calidad y la violencia fue sacada de las canchas también con la infraestructura porque el hincha se siente un consumidor de verdad como un consumidor que tiene derechos y no es tratado como cualquier persona en Brasil creo que Argentina también para si comprar un billete es una lucha terrible muchas líneas mucha policía que además es funcional y conveniente a los sistemas de reventa es un gran negocio y es funcional esta idea de lo difícil que es conseguir una entrada o un billete en Brasil llamamos de cambistas y es crimen en Brasil acá también está penado pero no se hace nada sucede todas las semanas pero no se hace nada este es el grande problema en Brasil tenemos el estatuto del torcedor que algo como estatuto del hincha que trata los torcedores como consumidores que tiene previsión de crimes para los hinchas uno de ellos es el cambismo o la reventa con precios más grandes y tenemos la ley tenemos puniciones pero no se hace nada todas las semanas nosotros miramos vemos personas con la reventa de billetes mucho más caros pero no hay un detenido usted me me profundice un poco el estatuto del torcedor que sobre todo cuál fue tu participación tu autoría en la sanción en qué época se dio en Brasil y qué expectativas de impacto tenés sobre esta importante norma el estatuto del torcedor tiene algunas funciones el fútbol en Brasil pasó por un periodo muy complicado en la organización con reglamentos no racionales con competencias en que el clube mejor no ganaba muchos problemas con ascenso y descenso porque cuando los grandes calían cambiaba todo para que un grande no jugase la B entonces el estatuto del torcedor veo para tornar más transparente más racional el regulamento y garantizando el acceso y descenso es interesante porque en 2003 fue hecha la ley fue hecha la ley y de 2003 hasta ahora tenemos una competencia con 20 clubes con juegos de ida y vuelta y que el campeón es lo que es sumar más puntos al final y siempre con respecto a los que caen los que se asenden esto es importante después el estatuto del torcedor trabajó la idea de mejorar la infraestructura de la venta de billetes de la asistencia con obligaciones para los clubes como por ejemplo tener médicos y enfermeros en las canchas de tener cámaras para poder haber un control mejor de entrada y salida con numeración de bancadas de caderas con previsión de divulgación de los dados correctos del evento cuántos billetes tiene cuántos fueron vendidos cuántos se vendieron y también por fin con la previsión de la punición de los hinchas que causan tumulto violencia crimes en las canchas entonces tenemos estos tres caminos en Brasil previsto en el estatuto del torcedor respecto a los hinchas mejora la infraestructura y punición a aquellos que son violentos hoy ya ganamos mucho con el estatuto del torcedor y claro también en conjunto con el mundial porque hoy nuestros estadios son muy mejores porque fueron modernizados para el mundial pero tenemos divisiones menores tenemos juegos en ciudades que no son ciudades mundialistas y en estos lugares hay canchas malas que no se respectan los derechos de los hinchas de los torcedores brasileños y las puniciones aún no son aplicables porque las autoridades brasileñas como usted dijo muy preocupadas con otros crimes considerados más grandes y con la saturación del judiciario de la policía dicen no, no esto aún no es importante hasta que tengamos un muerto cuando hay un muerto no, es un gran problema vamos cambiar todo y no se cambia nada otro día estaba pensando en Brasil hubo yo creo que Argentina también una prohibición para la venta de cervezas en las canchas como si las cervezas fuesen las culpadas por la violencia quitaron las cervezas y la violencia no fue quitada si pensarmos así en algún tiempo vamos quitar las personas de las canchas para quitar la violencia y no es el camino si las personas de bien no se se van las canchas en Inglaterra hay cerveza en España no pero en Inglaterra hay cerveza en Europa hay cerveza en muchos países y no hay violencia entonces yo no percebo una relación muy directa entre cerveza y violencia entonces tenemos que trabajar de una manera más grande con la educación con la prevención con la infraestructura y con la punición trabajando todos estos instrumentos en conjunto yo tengo certeza que quitaremos la violencia de todos los estadios de Argentina Brasil Uruguay Chile en fin de Sudamérica como un todo realmente es muy interesante el planteo global y la idea de esta conjunción de factores para resolver un problema que es muy complejo yo la verdad hago votos que todo este aporte que has hecho en Brasil a través del estatuto del torcedor y esto que nos estás brindando aquí en Santa Fe hoy realmente nos sirva para para afianzarnos en este camino y también para la idea de este mundial de fútbol que comienza que seguramente nos va a tener enfrentados en la final me gustaría mucho me gustaría otro maracanazo puede haber otro maracanazo lamento si eso sucede porque seguramente vamos a ganar pero bueno más allá de de esto lo importante para mí del mensaje del mundial es esta suerte de de gran imagen de la convivencia internacional en un evento deportivo por eso es tan importante que todo salga bien de que de que se viva con armonía porque me parece que hay un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional toda de lo necesario que es vivir en paz y poder compartir superando todas las diferencias estos momentos así que bueno creo que es un gran momento para la humanidad digamos este tipo de eventos y es muy bueno que justo también estemos charlando aquí en Santa Fe de estos temas que tanto nos preocupan así que muchas gracias por estar con nosotros y por por brindarnos tu tiempo y tu experiencia que es tan valiosa yo que agradezco el convite como ya dijo es un honor muy grande para mí estar acá hoy hablando contigo hablando con todas las personas un poquito de este fenómeno que es muy complejo pero es muy importante para nosotros que somos amantes del fútbol amantes del deporte deporte es algo que tenemos que tener en corazón para las emociones para la alegría para la confraternización para la paz una herramienta para la paz y no una herramienta para la violencia y espero de corazón que en Brasil podemos tener un gran mundial sin violencia y una cosa es cierta la segunda equipo de nosotros brasileños principalmente de Belo Horizonte donde quedará Argentina específicamente en la sede de Atlético Mineiro que es mi equipo entonces tengo certeza que los brasileños que son índios de Atlético Mineiro tendrán la Argentina como su segunda equipo mundial si quita Brasil nosotros de Atlético Mineiro todos seremos Argentina para que la ciudad de Galo que es donde Argentina quedará sea algo como la suerte de la Argentina y el mundial que tiene una de las mejores selecciones seleccionadas del mundo del medio para la frente con Messi Higuaín entre otros y el mundial de la Argentina